Dos manifestaciones en una misma ciudad, la de Atenas. Por un lado, los seguidores del partido neonazi Amanecer Dorado, que han salido a la calle para protestar por el encarcelamiento de sus líderes. Una marcha en la que se han oído gritos tachando de traidoras amarás. Esta misma semana el Parlamento griego ha aprobado una ley que permite cortar la financiación pública a todo partido como Amanecer Dorado, cuya quinta parte de diputados estén implicados en actividades criminales y hace solo 10 días retiro la inmunidad a seis de sus diputados para que puedan ser investigados. A solo unos metros, otra manifestación, esta vez una marcha antifascista convocada por numerosos grupos políticos, sociales y plataformas de inmigrantes. Un fuerte dispositivo policial ha impedido que ambas manifestaciones coincidieran y pudieran provocar así altercados.